Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansando No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imagínate Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe paz Donde no hay paz Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y la magia Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias! 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 Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Y amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla La encontró gimiendo Llorando de frío Juró sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió Esta historia triste Vuelve a repetirse Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas van Van por los caminos Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Vagan por el mundo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla La encontró gimiendo Temblando de frío Cubrió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil Volvió Y al redil volvió Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Soñendo Has dicho Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca En mi barca No hay oro Ni plata Tan solo redes Y mi trabajo Señor Señor Me has mirado Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho Has dicho mi nombre En mi barca En mi barca En mi barca En mi barca Afortunación Que a otros Descance Amor Que quieras Seguir Amando Tú Pescador De otros mares Ancia eterna Cierna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo. Así yo, mi nombre en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Un día orando le dije a mi Señor. Tú el alfarero y yo el barroso. Molde a mi vida, a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!